Desperté otra vez pensando en mañana Me olvidé de poner una sonrisa en mi cara Y salí de mi hogar como un rey de la nada Sin capa ni espada A pelear no sé con quién Y la ansiedad sobre mi espalda Corriendo atrás no sé qué Pero nunca lo alcanzaba Y perdido al perder En tus ojos me encuentro y recuerdo Sobreviviré A tanto dolor Y si aún estoy de pie Es gracias a tu amor Que no me suelta Siempre me hereda Y si me alejo Conmigo se aleja Y siempre me enseña Que hermosa es la vida Y cubre mi alma Cuando el miedo lastima Gracias a tu amor Cuando el llanto se dueña de mi garganta Y el mundo no es lo que esperaba Tú llegas Me abrazas Me calmas Como un hermoso ángel de la guarda Justo cuando lo necesitaba Tu luz me acompaña Y sobreviviré Porque solo ya lo estoy Y vuelvo a tener fe Gracias a tu amor Gracias a tu amor Cuando el miedo lastima Cuando el miedo lastima Gracias a tu amor Gracias a tu amor Gracias a tu amor Gracias a tu amor